Música Bueno, bueno, estoy aquí imaginándote Extrañándote, ahogándome En las palabras que me sueles decir Que me hacían sentir que no existía un mundo aparte Es como todo termina otra vez Y yo sigo escribiéndote Entendiendo que Me cuesta todo sin ti junto a mí Me duele a los días que no estás aquí ¿Cómo olvidarte cuando lo que quiero es amarte? ¿Cómo orarte cuando no consigo olvidarte? Ahora que extraño tu calor Vuelve tu abrazo en el sillón Para sentirte de vuelta Y ocultarme Tu ausencia Una vez Todo termina otra vez Y yo sigo muriéndome Voy volverte a ver Voy volverte a ver Voy volverte a ver Me cuesta todo sin ti junto a mí Me cuesta todo sin ti junto a mí Me cuesta todo sin ti Me cuesta todo sin ti junto a mí ¡¿y cómo olvidarte o ti?! ¿Y cómo olvidarte?! Aplausos